Teleproyecto, arquitectura en televisión, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886 promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Oquipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Oquipinti, tecnología en placares. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. A fines de 2014 se desarrollaron las Jornadas de Humanización del Espacio Público, bajo el lema El Legado. El lugar elegido para el encuentro fue el Museo de la Ciudad, instalado en un complejo integrado por edificios pertenecientes a distintas épocas, situados en el barrio de Montserrat, en el casco histórico de Buenos Aires. Los asistentes pudieron disfrutar de sus espacios patrimoniales con una cuidada restauración y puesta en valor. El encuentro realizó un abordaje multidisciplinario con ponencias de invitados internacionales y especialistas nacionales, educadores, ecologistas, politólogos y expertos en políticas públicas, generando una gran diversidad de opiniones y puntos de vista sobre los temas de la ciudad, el urbanismo y las relaciones sociales. El arquitecto Daniel Chahín expuso en la apertura cuál es la idea rectora que guía cada una de las acciones del Ministerio a su cargo, organizador del evento. Que el desarrollo urbano debe ser el sostén físico del desarrollo humano. Seguidamente señaló que fueron muchas las acciones llevadas adelante en estos siete años de gestión, por lo cual le resultaba imposible mencionarlas a todas, enumerando diferentes programas como Prioridad Peatón, destinado a recuperar y mejorar el área central y casco histórico, donde la circulación vehicular es restringida y selectiva. Renovación urbana. Como parte del programa de renovación urbana y dentro del eje de actuación Humanizando Buenos Aires, se llevaron adelante diferentes acciones recuperando y refuncionalizando espacios existentes, con el aporte de un nuevo mobiliario, sistemas de iluminación y revalorización de las tradiciones barriales. Música 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 Las grandes obras viales como el Metrobús, el gobierno de la ciudad decidió implementar este reordenamiento del transporte público de colectivos, con la instalación de este sistema de gran éxito en diferentes países del mundo. Las avenidas Juan B. Justo y 9 de Julio definen una nueva postal ciudadana. Música Uno de los problemas graves de Buenos Aires es la interrupción del flujo vehicular por las diferentes líneas de ferrocarril. Con la construcción de numerosos pasos bajo nivel, la ciudad va sorteando estos históricos obstáculos. Música La autopista Ilia Con esta obra se agregan kilómetros a la autopista existente, con nuevas rampas de ingreso, agilizando el tránsito del otro lado de las vías del tren en forma paralela a la Lugones. También se generó un nuevo acceso para el transporte pesado. Música Las obras hidráulicas como la cuenca de los arroyos Maldonado y Vega. Música Con estas importantes obras de infraestructura se le dio solución a un problema endémico de Buenos Aires, las inundaciones, problemática agravada por el aumento en el caudal de las lluvias. Música Estos grandes aliviadores permiten encauzar los arroyos que transitan entubados por debajo de la ciudad. Música Las transformaciones culturales con diversas obras de infraestructura para modernizar los espacios del Teatro General San Martín. Música La gran obra del arquitecto Mario Roberto Álvarez requería adaptaciones a los nuevos sistemas tecnológicos del espectáculo, dotándole en su fachada de una iluminación especial de bajo consumo y gran protagonismo. Música Y del presidente Alvear. Música El barrio Parque Donado Holmberg con el Parque Lineal. Música Es una emoción grande. Cuando uní, me dio la llave y me mostró el departamento. Te juro que no podía aguantar la emoción. Esa felicidad me saltaba por todos lados. Corría de un lado, me iba para el otro, me metía en una pieza, me metía en otra y no lo podía creer. Te juro que no lo podía creer. Fue hermoso. Fue hermoso y estoy muy agradecida con todos. Cuando se terminen todos los edificios y todos los proyectos que tienen y eso se concrete todo, esto va a quedar hermoso. Va a quedar muy lindo, muy lindo. Música Música Esto para nosotros es un lujo. Sinceramente es así, es un lujo. Porque siempre viviendo de una manera tan mal, entonces como esto es un lujo. Y lo que te dan, la posibilidad de pagar también por mes, también. Eso te ayuda mucho. Porque si tenés que comprar en otro lugar, no, ya no. No íbamos a poder. Música Música No sé cómo expresarte mi felicidad, mi emoción de estar acá, del cambio. No sé cómo explicarte. No tengo palabras que querés que te diga. Música Los nuevos polos de encuentro y eventos, como el parque y centro de exposiciones y convenciones, la importancia que se le asignaron a los espacios verdes en los diferentes barrios de la ciudad, renovando plazas o creando nuevas, son complementados con una tendencia a la nueva cultura en la recolección de residuos. Música El patrimonio. Y este es otro capítulo gigantesco. Y dentro del capítulo gigantesco me parece interesante señalar el Teatro Colón, que lo seguimos poniendo como una imagen muy clara del se puede. No hay genios. Hay personas trabajando en equipo, complementándose sus debilidades con las fortalezas del otro. Y eso, cuando uno logra estructurar esto, logra resultados increíbles. Porque obviamente la inteligencia colectiva, las capacidades colectivas, son muchísimo mayores que cualquier suma algebraica de las individuales. Música Música ¡Gracias! 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 que tenemos un distrito tecnológico, que tenemos un distrito de las artes y que ahora estamos en el pleno desarrollo de la Comuna 8 con unos proyectos gigantescos como el polo logístico, como la nueva terminal y como la Villa Olímpica. Cuando nosotros llegamos con el proyecto de la Villa Olímpica y fuimos nominados para que Buenos Aires sea la sede de los Juegos Juveniles, la primera acción que hicimos fue empezar a trabajar muy fuertemente con las organizaciones barriales, empresarias, sociales y con la participación de los vecinos pudimos llevar adelante esta concepción de cómo tenían que ser esas viviendas y qué es lo que tenía que haber además de las viviendas en esa zona de la ciudad. La organización de los concursos de la Villa Olímpica le fue encomendada a la Sociedad Central de Arquitectos en cuyas instalaciones se realizaron las aperturas de sobres y mesas redondas con excepción de la quinta que se hizo como parte de las jornadas. Corresponde señalar la importante participación de profesionales de diversas provincias, en su mayoría jóvenes. Así que pasamos ahora al primer premio del primer concurso los arquitectos Daniel Huespe, Juan Cablo Acoto, Maricruz Serrasti, Mauro Barrio y Pablo Carvalho. No solo eran los proyectos de las viviendas, sino el espacio público interior, o sea, el corazón de la manzana. Que fueron, que era como un dato del tema para el segundo y tercer proyecto, tercer concurso. Nosotros somos de Córdoba, así que primero entender qué eran los Juegos Olímpicos y en qué lugar de la ciudad se iban a asentar y qué experiencias tenía la ciudad de Buenos Aires con la vivienda y comunidad, que tenía que ver con dos usuarios totalmente distintos, uno por 15 días y otro para toda la vida. Con ese desafío decidimos plantear una especie de tipología de edificios, pero que se podía adaptar a los tres tipos de lote. El lote en esquina, el lote en tramo y el lote en tira, que sería el que se ve allá a la punta, el UG7. Para eso no fue necesario comprimir o racionalizar la vivienda en un módulo, no solo estructural, sino habitable, y que ese módulo habitable fuese, por supuesto, correlativo con un módulo estructural en subsuelo, donde iban a estar las cocheras. El primer concurso tenía, además, que desarrollar el centro de manzana, así que, bueno, ahí fue donde más estuvimos discutiendo cómo tenía que ser este primer germen, para que después, si bien las bases planteaban cierta heterogeneidad, en realidad la ciudad es heterogénea, pero debería ser una homogeneidad que tenga que ver con el espacio público y demás. La importancia de la transición entre el espacio público, el espacio privado, el espacio semi-público, y el espacio totalmente común, que sería el centro de manzana, donde uno, con la unidad de gestión, digamos, uno comparte ese pato. La importancia de la transición, digamos, uno comparte ese pato. Primer premio del segundo concurso, los autores fueron arquitectos Guillermo Castellani, Juan Martín Flores, Gabriel Martínez, Leandro Moroni, Alberto Osbarra y Enrique Speroni. Buenas tardes, venimos de La Plata, somos dos estudios, que nos juntamos para este concurso. Cuando empezamos a hacer el concurso, nos agarramos mucho del primer premio, digamos, del primer concurso. Esta es un poco la perspectiva general, donde se pueden ver los edificios de la primera propuesta, del primer concurso, y los nuestros que se van como pegando. La particularidad del nuestro era que teníamos cinco terrenos en esquina y uno que era pasante. Otra cosa que nos pareció interesante era el tema de esta situación como de conventillo en altura, donde aparece un único núcleo con viviendas mínimas, donde hay pasillos semicubiertos que conectan todas las viviendas, y eso de alguna forma nos dio como una noción de empezar a pensar este edificio. Decíamos, ¿de qué forma podemos lograr esa calidad de espacio público que se ve en la calle, pero dentro, digamos, de una estructura edilicia más privada, y un poco apostamos a, digamos, a la idea de generar la identidad de estos edificios a partir de ese concepto. Pasamos ahora al tercer concurso, y hay dos primer premios ex aecuo, que quiere decir en igualdad de condiciones. Uno de los primeros premios fue para los arquitectos Mariano Gustavo Alonso, Ludmila Cripa y Pedro Yañez. Nuestro proyecto trata de hacer ciudad. Después, bueno, básicamente es como una evolución siempre sobre una misma línea de pensamiento, tratando de usar la masa con lleno y vacío y algunas cuestiones de misma situación material, materiales nobles, fácil mantenimiento. O sea, por un lado construir ciudad y por otro lado convertirlo en un lugar que active y que dé sentido a una construcción de vivienda tan masiva. Y en ese sentido nos interesaba pensar las potencialidades que tienen los dos tipos de lote con los que nos enfrentamos, que tiene que ver con los lotes en esquina y los lotes de centro de manzana. En un planteo donde había cuatro o cinco de estas esquinas, en la serie empezaban a construir como una lógica entre las distintas cúpulas y empezar a construir alguna clase de identidad para la ciudad o para ese sector de ciudad. Y en los edificios de centro de manzana nos gustaba pensar una situación reversa del edificio hacia el centro de manzana, que de vuelta activara ese centro de manzana como un lugar más urbano, empezar a darle una cualidad y una actividad que excediera al problema de lo doméstico. El otro primer premio en igualdad de condiciones para el arquitecto Educardo Barone. La propuesta se centra en la calificación de los espacios comunes, en las distintas escalas de los espacios públicos, ya sea a nivel del barrio, de la manzana y de la parcela, cómo es la integración de estos edificios con el resto del tejido de la ciudad, más bien de lo que vendría a ser la escala barrial y hacer énfasis en la calibración de los distintos espacios públicos, semipúblicos y privados en distintos volúmenes de expansión. Nosotros quisimos darle un poco más también a la fachada, una permeabilidad que la encontramos a través de un espacio de encuentro, que se llamamos nosotros, que es como un lugar de reunión y que a su vez esos espacios sean como una... que le dan identidad al edificio. También quisimos dar central precedente para lo que venía después, ¿no? En la esquina nos pareció que lo correcto era hacer una simple crujía y enchapar las medianeras que iban a venir a posterior en el cuarto o quinto concurso con el núcleo y con una vivienda para poder contextualizarse de una manera. Tratamos de mostrar no sólo el uso que se podía dar durante las Olimpíadas y a posterior en la etapa de vivienda permanente, sino esta permeabilidad no sólo a nivel de planta baja, sino en otras alturas con vistas más largas, incluso desde los edificios de enfrente hacia el pulmón de manzana y la situación desde la circulación balconeando a esos vacíos y mirando el pulmón que sintetiza nuestra propuesta. Esta cuarta etapa del concurso incluye edificios que conforman una situación urbana particular dentro del conjunto y es que cinco de los siete edificios construyen el perfil urbano de acceso principal a la Villa Olímpica. Sumado a esto, tres de ellos son cabecera de las cinco esquinas que conforman el frente construido sobre la rotonda central. La decisión fue continuar la línea de frente construido de los edificios de mitad de manzana en los terrenos de esquinas, alineándose al mismo tiempo con las ochavas de los edificios opuestos con el objetivo de ampliar las visuales hacia el primer punto de encuentro del conjunto. Frente al trazado que propone Centros Libres de Manzana de uso común para la unidad de gestión, el objetivo principal de la propuesta fue maximizar la continuidad de los patios propios de cada edificio con ese espacio central. Ganadores del primer premio, Sebastián Collier. La propuesta respeta los lineamientos generales tales como la unificación del tejido, la conformación de frentes continuos y liberar el suelo creando transparencias visuales y físicas hacia el centro de la manzana, definiéndola como una nueva instancia, que es el espacio semipúblico, como un lugar accesible, amplio y contenido para los usuarios de cada unidad de gestión. Este proceso de planificación, proyecto y ejecución, que es un todo y no es solamente el concurso, es lo que hace a la importancia que tiene la crítica del jurado y luego los ajustes para que esto se transforme en realidad y sea viable, posible, ejecutable, con presupuesto preestablecido para que esto no sea una intelequia académica. Una importante adaptación y ampliación se está operando en el estadio de tenis más grande de Sudamérica que lleva el nombre de la destacada tenista Mari Terán de Weiss. La estructura de la cubierta, parcialmente retráctil, de unos 13.200 metros cuadrados, compuesto por una superestructura de dos importantes arcos, incluirá futuros aleros y la zona central de unos 1.350 metros cuadrados, podrá abrirse o cerrarse de acuerdo a las necesidades. Esta idea de ir hacia el sur hoy es una realidad, pero no es una realidad solamente con la Villa Olímpica, es una realidad con tantas obras que se han venido desarrollando a lo largo de estos siete años. Obras que tienen que ver con la infraestructura, con el equipamiento, con el transporte, con el trabajo con los vecinos. O sea, el planteo no es ladrillo, el planteo no es cemento, el cómo ese ladrillo y ese cemento se transforma en humanización. Entonces, el legado no son las obras, el legado es el concepto de que la ciudad tiene que estar humanizada. Y de esa forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana continúa compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes de la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Una difusión que fue premiada por la FAPA, Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos en el marco del XIV Congreso realizado en Maceió. Evento al cual concurrimos para recibirlo, agradecer y reafirmar nuestra forma de ejercer el periodismo especializado. Esperamos que le ha sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta dentro de siete días siempre a esta misma hora y por esta misma señal o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final realizado con cámaras y edición digitales recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. consúltenos es otro servicio de Teleproyecto el multimedio de la construcción. Fue una producción de Teleproyecto www.teleproyecto.com www.teleproyecto.com